Tu cita con la música más interesante de la aldea global está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambit y alguna que otra historia en Túnel 57. Por www.tunel57.com.ar Con Carlos Prins. Continuamos en la noche de Túnel 57. De momento nuestro invitado de hoy, la verdad un lujo, venimos escuchando algo de su material. Le vamos a pedir después que nos cuente de qué se trata. Primero, buenas noches, Alejandro Manzoni, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? Carlos, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Te estás con la lluvia un poco? No, pero ahora está lindo. Ahora está lindo la noche, ¿no? Se ha puesto linda. A ver, ¿por dónde empezamos? Antes de meternos con la fecha, que es lo importante de este viernes, pero, nacido... Contame un poco tu historia, ¿nacido dónde? Soy de la provincia de Buenos Aires, acá de la zona yendo como para, saliendo para Santa Fe, que es la ciudad de Pergamino. Ajá. Viví ahí hasta los 23 años. ¿Te trajo la música para este lado? Me trajo la música, sí, sí. Ya a los 18, 19 quería venir a estudiar y... Sí. Por trabajo que tenía y... Va, o sea, cosas, o sea, que la gente por ahí, la gente joven no sabe, por la colimba. Claro, claro, la colimba. Claro, bueno. ¿Y te tocó la colimba? O zapato. Mirá, me tocó y zafé, pero yo soy de la parte de la clase de Malvinas. Ah, mirá. Lamentablemente, sí, fue un garro en eso. Pero, bueno, bueno. ¿Y empezaste con el piano allá en tu ciudad? Empecé, sí, a tocar de chico. Mi papá es pianista. ¿Fue quien te empezó a enseñar? Claro, mi maestro de toda mi vida fue él. Y después, acá en Buenos Aires, vine a estudiar jazz. Estudié con un maestro que había estudiado en la Berkeley, uno de los primeros, gente que trajo todo ese sistema. La Berkeley allá por el año 85, 86. Se llamaba Ricardo Bailín. Vivía, él estaba acá cerca, el Vicente López, pegadito. Estamos en Vicente López, ¿en qué parte estaba? ¿Te acordás? Era, o sea, de la General Paz, cruzándola, ahí nomás una calle para adentro. Zona después, Florida, por ahí. Florida debía ser. Claro, donde estábamos nosotros antes, hace un par de semanas atrás. Hace un mes atrás, más o menos. Bien, bien. Bueno, y él, o sea, aprendí muchísimo con él. Todo lo que a mí me interesaba siempre era, o sea, emplear el lenguaje jazzístico para la música argentina, que es lo que a mí me interesaba, tener como un color, o sea, una investigación sobre eso. Claro. O sea, lo que tiene, viste, que es la improvisación, todo eso. Porque vos le metiste todo lo del jazz, la improvisación y todo eso, como que se lo metiste al folclore y sacaste algo totalmente diferente. Claro, o sea, es como tampoco trabajar sobre, o sea, no trabajo sobre la estructura del folclore de lo que serían las danzas, sino el ritmo, viste, los ritmos folclóricos y trabajar sobre la improvisación, que me interesa muchísimo. Al hacer música instrumental, lo que yo hago, se necesita, o sea, esplayarse con eso, ¿no? Con el de jugar con la improvisación. Hay cosas, qué sé yo, qué sé yo. Música instrumental que también son escritas, viste, que yo, grandes partituras, grandes, o sea, desarrollos musicales. A mí lo que más me interesa es que haya una parte de desarrollo musical escrito, pero también una parte abierta a lo que pasa en ese momento. Claro. Porque, aparte, me divierte, ¿me entendés? Es un concierto que tengo que tocar todo y que ya sé todo lo que hasta que terminó. Y que son todos los shows iguales. Eso mucho, no, pues es que no, 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 o sea, lo disfruto también. Obviamente. Pero no es una cosa que, o sea, me gusta hacer riesgo de ver qué va a suceder en este momento único. O sea, que ningún show tuyo, que vaya, uno va a ver tres shows seguidos tuyos y nunca va a hacer lo mismo. No, porque hay todo el tiempo una parte abierta a eso. Eso es buenísimo, digo, porque el que te sigue, digo, nunca se va a aburrir de escuchar siempre lo mismo en vivo, digo, ¿no? Claro. En el sentido de, este ya lo hiciste igual, igual que la otra vez. O sea, lo disfruta, pero digo, es siempre lo mismo. Con el tuyo se sorprende. Vas por un camino, pero de golpe, ¿no? Sí, aparte está bueno para, también creo, va, yo también como público, las veces que he visto tantos músicos, viste, ves lo que pasa en ese momento único del escenario y aparte ves también los estados del músico. Hay días que el tipo está más imperado, días que menos, o sea, es como decir, qué sé yo, mira, a ver qué va a pasar. Va, es como un partido de fútbol, a veces sale y a veces no. A veces no sale, como pasó ahora, ¿no? Un piedrazo. Sí, y imagino, ¿cuál fue el show, digo, el más largo, digo, con esto de improvisar, digo, los tiempos se te van, digo, ¿no? De la mano. ¿El show más largo, cuánto quisiste? No, 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 generalmente una hora, dos. ¿Lo regulás? No, lo que está bueno cuando se arma, o sea, los largos son cuando te juntás con amigos así a hacer, viste, improvisación. A zapar un poco. A zapar, eso sí, que no termina más y parás y tocás otro tema y te ponés. El show generalmente dura una o dos horas, a veces, pero con las jams, eso, para improvisar está buenísimo. Sí. Lo que se genera y que, viste, que estás cuatro horas y no te diste cuenta. Claro, claro. Volvamos un poco a tu infancia y a tu papá, digo, vos cuando tocaste por primera vez un piano, digo, ¿a qué edad te acordás? ¿Tenés idea? No, y porque nací ahí en la casa, había dos pianos en mi casa todo el tiempo y había chicos, era un juego. Y todos los chicos que estudiaban piano, no sé, tenía 70 alumnos por semana, me dijo. Claro, ¿no tenés por ahí un recuerdo específico de el día que dijiste, me siento en el piano y no lo largo más? No, siempre me encantó el instrumento, era como una pasión que yo tenía con el piano y no veía la hora de que, o sea, porque tocaba cositas así, media, viste, de oído. Claro. Mi viejo dice, no, mira, cuando tengas, o sea, hay una edad de la música, cuando tengas siete años, más o menos ya podés empezar a leer y todo, entonces dice, cuando tengas siete, te pongo a estudiar bien, viste, que... Claro. Y ahí me largué, a los seis, siete años, a estudiar bien, después, bueno, estudiaba como dos horas por día. Claro, ¿y qué fue lo primero que empezaste a tocar de chico? ¿Siempre con este espíritu aventurero, investigador, folclore o...? Sí, toqué música clásica, bueno, qué sé yo, Bach, Mozart, Beethoven, pero también tocaba, qué sé yo, temas de Salgan, tocaba, o sea, samba de Kuchel y Gizamón, tocaba, por supuesto, temas de Oscar Peterson, que en esa época me encantaba Oscar Peterson, o de Jovín, la música brasileña siempre me encantó, tenía así como varias cosas. No, y de rock también, no fui tan rockero de chico, después ya cuando cumplí quince años empecé a tocar más en grupos de rock, pero de chico no era así un fan rockero. Más allá de lo que tocaba o tu viejo hacía en el piano, ¿qué música sonaba, te acordás música que sonaba en tu casa? ¿Radio, discos o...? Discos, no, en esa época era, poner los discos era... Hablábamos de los CDs, los vinilos en aquella época. No, aparte, viste, sentarse a escuchar en el tocadisco, eso era, viste, una cosa tan lindo. Y, por ejemplo, yo escuchaba mucho el disco Mujeres Argentinas, me encantaba, de Luis Ramírez. Sí. Era medio raro, tenía 7, 8 años. Claro, era... Me encantaba, por supuesto, Oscar Peterson, el disco Tristeza de Oscar Peterson, no sé si para la gente que conoce, en el disco Azul, que el negro se tocaba todo, que era una bestia. Me encantaba, qué sé yo, a ver... Cosas vocales, en esa época mi viejo tenía muchos discos, no sé si se acuerdan del Cuarteto Supay. Supay, sí, señor, sí. Eso me gustaba, ponía, amenizaba un poco con el Cuarteto Supay. O sea, vos escuchabas los discos de tu viejo. Claro, él tenía de todo, tenía. Después, bueno, tenía mucha de música clásica, de... Eso tampoco, viste, los, o sea, los grandes pianistas, Luli Patti, me acuerdo, tenía toda la colección esa, esa no entraba mucho ahí. Claro. Y hoy en día, vamos a ver tu discoteca, ¿qué tenés? ¿CDs, vinilos, de todo un poco? Tengo de todo un poco, sí, lo compré en la época bastante vinilo, me encantaba. Y después CD también, sí, sí tengo. Y qué encontramos, digo, cuál es, digo, tu perlita de ahí de tu discoteca, tu disco favorito, el que no puede faltar, digo, o te mudás como yo y te llevas los discos, digo, ¿qué no puede faltar? Y hay dos, a ver, pensando discos que a mí me marcaron, hay uno que siempre me gustó, que es un disco que hizo Astor Piazzolla con Jerry Mulligan, que se llama Reunión Cumbre. Sí, señor. Hay otro disco que también me encantó, que es de Keith Jarrett, que se llama My Song. Estás nombrando, claro, ahora uno, digo, te escucha y entiende todo, Piazzolla es como el, entre comillas, la oveja negra del tango, vos sos como el raro también que va y mezcla, ¿no? O sea, va por ahí. Sí, lo que pasa es que ese disco cuando salió, lo trajo mi viejo a mi casa, no recuerdo, dice, mirá, Piazzolla toca con Jerry Mulligan, yo ya lo conocía, que es un jazzista, y dice, no sé qué hizo, y cuando lo escuché, digo, ay, viste, tendría, no sé, 10 años, ya me partió la cabeza. De los 10 y todavía está ahí en tu discoteca, firme, firme. Sí, no, ahora lo compré en CD. Claro, obvio, sí, sí. Después, viste, lo conseguí en CD, que había salido, y Keith Jarrett lo tuve en disco, que era un disco importado ese, que salió porque lo editaba el sello SM. Ajá. Y después, bueno, salió en CD también. Y después, bueno, hay un pianista que a mí me gusta mucho, que es Lime Mails, porque, o sea, me gusta mucho lo que hace Pat Metheny, por ejemplo. Y él es el pianista, bueno, te hicieron muchas cosas juntos, bueno, esos discos de Pat Metheny me encantan, todo lo que hizo Lime Mails también, o sea, como, viste, tengo esos discos y los pongo cada tanto porque me encantan. Y de otros géneros, por ahí, más alejados a lo que vos haces, ¿escuchás algo o conocés? Digo, bueno, no sé, digo, ¿te gusta escuchar? Eh, alejado o no, a ver qué te puedo decir, escucho música clásica, sí, me gusta, pero no, a ver, por ejemplo, no escucho heavy metal, no, no puedo poner un disco de eso, me aburre, no es que, me aburre, vos sabés, en un momento me aburre. O sea, te ponen un disco de Metallica y no, no. No, no encuentro mucho, hay mucho ruido para mi gusto, pero... Bueno, el tuyo es otro toque, otra delicadeza. No, bueno, no escucho eso, o sea, escucho, a ver, por ejemplo, Salsas y me cantan. Una cosa de Salsas me canta. Toqué varios años también con músicas. En una época había un boliche, no sé si lo conociste, ahí por, este, ¿dónde era? Por Parque Centenario, más o menos llamaba La Salsera, algo así. La Salsera, me resuena de nombre, sí. Había bandas que tocaban siempre, una vez por semana. Como la banda estable del lugar, algo así. Claro, todos iban cambiando, una banda en viernes, un sábado, yo estuve durante un año más o menos, íbamos tocando, claro, tocaban temas de Rubén Blades, para que la gente bailaba, se armaba una buenísima. Y después, bueno, hice también folclore tradicional, en una época acompañé a Facundo Salavia, pero ahí tocando el acordeón. Tocás el acordeón, mirá que lindo. Bueno, tiene, ¿no? El tecladito, ¿no? Sí, claro, el acordeón a piano. Es muy parecida al piano. Los bajos no, es otro mundo. Es otro mundo, sí, porque tenés que coordinar las dos cosas como, ¿no? Al mismo tiempo. Igual no soy un gran acordeonista, o sea, me pongo, o sea, toco acá. Como acordeonista sos buen pianista, ¿no? Ok, bien. No, pero me encanta el instrumento. ¿Y tocás algo más? Bueno, ¿piano, acordeón? No, después no, toco percusión, pero no, o sea, puedo tocar. Toco la viola, sí, de ver tocar violeros y agarrar los acordes, viste, te acostumbrás de verlos agarrar, pero no soy... Totalmente. ¿No te resulta difícil, digo, agarrar una guitarra? Veo que tantos acordes que, viste, de tocar con tantos guitarristas, ya sabés lo que tocan, los acordes, pero si agarré una viola lo toco, pero no me salen como ellos. ¿Cómo es tu set en vivo, digo? ¿Sos de varios teclados o un piano? No, no, piano. Piano, piano solamente. Bueno, tuve una época que era en los noventa, sí, que me había enloquecido con ese tema. Tenía dos teclados y un módulo de teclado. Claro. Y me había armado un dúo con un baterista, entonces éramos dos nada más. ¿Era como muy progresivo o no? No, era siempre del folclore, pero con unas cosas así, viste, con mucho sonido, entonces, qué sé yo, me volvía loco tocando tantos botones, porque ponía el módulo, hacía los bajos, viste, estaba todo el tiempo viendo a ver cómo hacía para cambiar el sonido. Claro, claro. Y después, no, pasé al piano y me quedé ahí cada vez, o sea, trato de tocar piano solo. Piano solo, claro. Me gustan, viste, los sonidos de... tengo teclados, pero no los llevo, o sea, tengo otro teclado, pero no los llevo en vivo nunca. Claro, por ahí me imagino vos en tu casa para dispersión un rato te podés a jugar con todas las cosas. Sí, sí, puede ser, o sí, qué sé yo, me encantaría tener un órgano, por ejemplo, un órgano jambo, me encantaría tenerlo. Claro. Tuvo una época, un piano que después lo vendí, me arrepiento, que es un Fender Rhodes, que ese fue mi piano que siempre adoré. Claro. Después vino toda esta cosa de los teclados, que el piano era muy pesado, no se podía llevar. Sintetizadores, teclados, todo eso. Sintetizadores, todo, y bueno, me pasé a esa, me quedé con mi piano acústico. Por comodidad, y después te arrepentiste de toda la vida. Claro, pasa, pasa. Sí, sí, sí. Y cosas tipo, se me ocurren, no sé, te imaginas la mente, Vigas Medesky, Martin & Wood, y San Fernando. Sí, sí, me gusta. Esos delirios. Sí, sí, me gusta. Tremendo. Me gusta mucho un cotrabajista que se llama Avijay Cohen, que es mortal lo que hace. Avijay Cohen. Avijay Cohen. Avijay Cohen, lo vamos a buscar después. Mirá. Él es un poco más tirando para el jazz, pero también tiene muchas cosas de Martín Medesky. Mirá. O sea, viste, con pases raros y tocar así muy fuerte, o sea. Bien. Acá, lo que estamos escuchando desde que arrancamos la charla y escuchamos antes, coloreado Pampa, Las Tres Orillas. Contame un poco qué es esto. Las Tres Orillas es una composición que son de tres partes, que son como tres movimientos. Tiene un guayno, no, perdón, una Vidal, un guayno y un bailecito, o sea, son tres momentos así. Este coloreado Pampa es como una especie de malambo. Yo tengo, o sea, me encanta Bach a mí, o sea, me encanta, o sea, el tipo ese me mata, o sea, otro de los músicos así que tengo arriba. Claro. Y entonces yo pensé, digo, quiero hacer algo folclórico, pero con la manera de que tenía Bach de componer la música, viste, barroca. Claro. Entonces tiene como un tinte barroco, pero más comparado con folclórico. Bien. Bueno, vamos a seguir charlando un poco más de tu música. Tengo para escuchar un par de temas. Vamos a escuchar, ¿te parece? De ahora en más. De ahora en más. Y nos metemos de lleno con tu discografía, nos vamos a contar un poco cuántos discos sacaste, y con lo que se viene este viernes, que es lo más importante, digo, para hablar hoy, ¿no? ¿Te parece? Bueno, bueno, sí. Decime, de ahora en más, ¿de qué disco es? De ahora en más lo grabé en mi primer disco solista, ese lo grabé en el año 2001. Es una especie así también, que tiene ritmo, es como de proyección folclórica, está basado en un ritmo de chacarera, pero bueno, o sea, tiene todo un desarrollo. Dale, vamos con De ahora en más y seguimos charlando un ratito más. Gracias. Además de ser muy buena música, suena muy lindo tus discos. Contame un poquito, ¿cómo arranca tu discografía? ¿Cuántos discos hay en tu historia? Tengo solitas tres. Ahora estoy preparando un cuarto disco que ya lo terminé. Bien. Arme un grupo más grande de ocho músicos, violín, viola, cello y clarinete, flauta, piano, contra y percusión. ¿Y hay todos temas compuestos por vos? Son todos temas compuestos por mí, pero lo arreglamos con el bajista con Guido Martínez, así más para una orquesta. Claro. Y bueno, tuve la, o sea, la verdad que el apoyo del Dinamu, que es el Instituto Nacional de Música, que hay una ley de música, entonces nos dan... Te facilita un poco la fuerza. Me facilita, o sea, tuve el apoyo para grabar y ahora para editarlo. O sea, te dan subsidios, o sea, está buenísimo eso más para los músicos independientes, nos ayuda muchísimo. Totalmente. Y un género por ahí que, digamos que no es tan comercial. Claro. Claro, sí, sí, ellos tratan de impulsar esas cosas que no sean comerciales, pero la verdad que, aparte, el Dinamu trabaja en toda Argentina, no es solamente Capital Federal y nada más, o sea, como que lo mueven por todos lados, hay subsidios regionales, eso está muy bueno. Y eso voy a empezar el año que viene, lo voy a presentar, ya lo terminé de grabar. Ah, ya está todo grabadito, todo terminado. Y ahora tengo para el año que viene, lo voy a empezar a presentar este nuevo trabajo. Bien, bien. Y después tengo tres discos anteriores, tengo uno primero en trío que se llama Aire Fresco, después tengo otro segundo, que es Ese, Las Tres Orillas, y un disco de piano solo. En 2010. En el 2010 que se me lo editó la Universidad de 3 de Febrero. Mirá que bueno, bien, bien. Y bueno, y ahora este nuevo que sale el año que viene. Este es el año que viene, sí. Y que el nombre va a figurar como... Alejandro Manzoni Octeto se lo va a llamar. Exacto. Bien, ahora estás con el trío, ¿no? Un poco más reducido. Sí, sí. Con este trío venís manejándote ya hace bastante. Y hace como 15 años. Ah, la pelota, claro. O sea que se conocen, digo, me imagino en vivo un gesto, una mirada y saben para dónde agarra cada uno, ¿no? Sí, sí. Es así la complicidad de los músicos que se conocen hace 15 años. Claro, pero aparte, bueno, lo que se crea, viste, los shows, lo que vos decías, que son totalmente distintos, diferentes, pero, o sea, como tenemos una comunión, así, de tocar tanto tiempo juntos, está buenísimo. Obviamente. Imagino, más allá, digo, 15 años, más allá de juntarse a tocar y o ensayar, digo, imagino, asados, reuniones de amigos, familia, todo ya, ¿no? Claro, sí, totalmente, sí, es cierto. Y se juntan, digo, a pesar de conocerse tanto y tanto tiempo, sos estricto, digo, el tema ensayo, digo, ahora tenemos una fecha, ensayamos dos veces por semana, son como así, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, pero aparte como que necesitamos todo ensayar, viste, para que suene mejor, porque aunque hace mucho que tocamos juntos y laburamos mucho también en la improvisación, o sea, como que está bueno también juntarnos para que fluya otra vez la música. Los músicos que tocan conmigo, que son Guido Martínez, en el bajo y contrabajo, y Leandro Sabelón, en la percusión, ellos además tienen 20.000 proyectos. Claro. Entonces, tan bueno porque le refresca un poco. Claro. Porque no solamente, o sea, tocan en mi proyecto, sino que tocan con todo el mundo. Claro, tocan para otro y por ahí algo más estructurado, con lo tuyo es como que se sueltan, ¿no? Claro, entonces necesitas, dice, vamos a ver porque no me acuerdo. Che, Ale, ¿cuándo tocamos? Estoy aburrido, quiero ir a tocar con vos. Claro, qué grande. Bueno, y en este trío, ¿qué material vienen presentando? ¿Qué vienen tocando? Todos los temas tuyos. Mira, tocamos estos temas, sí, sí, generalmente la música son todos temas míos y algunas versiones, por ejemplo, de canciones del cancionero popular, o sea, ya no podría decir del folclore, porque alguna, por ejemplo, hago una versión, ahora estoy haciendo de solo le pido adiós, hace media como abierta. O después, bueno, sí, temas de, qué sé yo, hago una versión de La Samba de mi Esperanza, que es el primer disco, el de folclore. Sí. Después tengo Ojos de Cielo, que es un tipo de carnavalito de Víctor Heredia, como dos o tres así temas conocidos y después sí, casi todos temas, composiciones mías. Pero siempre cuando son temas de otros, digo, vienen como del lado folclórico para tu estilo. Sí, aparte medio, perdón la palabra, medio como destrozado, pero con mucho respeto, o sea, trato de destrozarlo con el mayor de los respetos. ¿Y nunca destrozaste algo, digo, del jazz con un toque folclórico, nunca fuiste al revés en ese camino? Sí, es un tema, sí. ¿Qué haces ahí? Mirá, hice, ahí no te lo traje, bueno, para la próxima. Me debes, voy a hablar para que me manden tu disco para descargar los discos, porque necesito... Mirá, hace mucho tiempo, bueno, yo toca, siempre me encantó, yo con tres, por supuesto, él tiene un tema que se llama Jan Step, que es un tema que es, como que revolucionó, el jazz estaba el, o sea, después de los años 50 cuando vino Mal Davis. Sí, con la forma de tocarlo. La forma de tocar él, el tipo agarró y empezó a hacer temas que, imagínate, con un beat, qué sé yo, de negra 120 hacia el palo, el tipo metía dos acordes por compás, o sea, el tema que, cada nota es un acorde, bueno, y uno de esos temas es Jan Step, que a mí siempre me gustó, entonces yo agarré esa armonía, que son 12 compases del tema, la pasé a 6 por 8 al ritmo folclórico y le puse una melodía arriba que parece que fuera una chacarera, pero en realidad tiene esa armonía bajo, se llama Pasos Malos el tema. ¿Y eso está grabado en un disco tuyo? Sí, está grabado en las tres orillas. Ah, mirá, hay que conseguir ese material. ¿Y tu disco dónde se puede conseguir, digo, en T? ¿Están en...? Eh, creo que está en Seaballs, ahora están los discos, está medio difícil conseguir, generalmente voy a tocar en vivo, cuando más vendo discos, me lo pide la gente, a veces me olvido llevar también, pero... El tipo no está con las redes sociales, se olvide llevar los discos, hay que hacer un poco, hay que ordenar un poco la parte, el marketing, che, el marketing. Pero sí, donde más vendo es cuando toco, en serio. Claro, claro. Che, tenés algo buenísimo. A mí sí te acordás, los tengo en la valija ya, traje los discos, me había olvidado. Bueno, y hablemos de lo importante, entonces todo este repertorio tuyo va a estar sonando en parte este viernes a las 9 de la noche en Circe, en Avenida Córdoba 4, 3, 3, 5, contame qué se va a encontrar la gente, el trío, va a haber algún invitado, alguna sorpresa. No, no, trío, nada más que el trío, vamos a tocar, por eso te digo, temas, algunas cosas nuevas que tengo compuestas, que todavía no las grabamos, y algunos temas también de estos discos que estuvimos escuchando recién. La idea es como, sería el último show del año del trío, porque ya estuvimos tocando en, bueno, acá en Buenos Aires, hicimos varios shows en Vinilo, después estuvimos en San Juan, Córdoba, hicimos, bueno, hicimos varios lugares y dijimos, como siempre tocamos en Circe, que es un lugar de unos amigos. Es lindo, y suena lindo. Suena muy bien. Tocamos en Enero, ahora, y dijimos, bueno, hagamos una última fecha como para cerrar. Es como que abrieron el año y cierran el año. Pero vamos a decirse que nos sentimos muy cómodos, es un lugar muy lindo para escuchar música, y es lo que vos decís, suena muy bien. Suena lindo, sí. Y bueno, o sea, esto va a ser lo último en vivo que te pueden ver, o sea, que es este viernes. Este viernes, sí. Y hasta el año que viene. Y hasta el año que viene, nada. Descansamos. Ya voy a arrancar con este proyecto de Locteto casi todo el año tocando eso. Claro, y tenés idea de presentarlo, tenés idea cuándo, o más o menos será para marzo, abril. Tengo una fecha para febrero en la Ocina del Arte. Bien, con el Locteto ya. Ya con el Locteto. Bien. Casi todo lo voy a tratar de hacer que eso, porque como voy a sacar el disco, voy a tratar de impulsarlo. Y después, bueno, seguramente lo presentaré en el CSK, voy a ver. Bien, sí. Y bueno, en vinilo, generalmente me gusta tocar, que es un muy lindo lugar. Trato de, con esa formación, como son todos instrumentos acústicos, de buscar lugares que tengan un piano acústico. Claro, claro. Porque, viste, meter un piano eléctrico ahí es medio que tenés, viste, las cuerdas, las maderas, todo, y vos con un piano eléctrico no quedas. No quedas, no. Sí, por ahí para la gente, ver un show, no digo que le dé lo mismo, pero digo, zafa, pero también para tu gusto personal. Sí, la música, o sea, pega muy bien con, o sea, las cuerdas, con un piano eléctrico, está bueno, se puede hacer, queda, o sea, también todo va, queda bien, pero o sea, cuando pones un piano acústico es otra cosa, o sea, la música va para el otro lado, son todos instrumentos que están vivos, en realidad, viste. Claro. Y en tu casa, en esto que tenés, digo, tu lugar, me imagino, tu estudio, tu sala, en tu casa, digo, ¿cuántos teclados tenés? ¿Tenés variedad o...? No, no, por eso te digo, tengo dos, tengo un piano eléctrico y tengo mi viejo querido piano acústico que me lo regaló mi viejo cuando tenía 14 años, creo. Una reliquia. Sí, aparte, imagínate, estuvo en Pergamino, después estuvo en la casa de mi abuela que yo estudiaba ahí, después vino a Buenos Aires como cinco mudanzas, ese piano, o sea, me acompaña a todos lados. Sí, no, yo aviso, ya lo dije, lo vengo diciendo, yo no me mudo más. Me mudé esta vez acá y la estoy sufriendo todavía. Claro. Así que me imagino mudarte con tus instrumentos, tus pianos. Sí, aparte, ese piano, imagínate, estuvo primero cuatro. ¿Cuánto pesa ese piano? No sé, pero subí una vez cinco pisos por escalera, más común, después otra vez fue en otro departamento dos pisos por escalera, viví. No, y está entero, digo, porque a veces con las mudanzas. Está entero, sí, y bueno, es un piano buenísimo, yo lo requiero. Se la rato. Hay muchos amigos que me dicen, che, ¿por qué no lo cambiás? Porque está medio, pero digo, no, pero es mi piano de toda mi vida. Más allá de lo sentimental, digo, suena bien, ¿no? Sí, es un piano alemán, bueno, te necesitaría un cambio, pobrecito. Bueno, pero tenelo ahí como de recuerdo. Sí, no, ese piano no lo vendo más. Es el piano melanco, ahí, para, ¿no? Bien, bueno. Bueno, repetimos entonces, este viernes a las nueve de la noche en Circe, Córdoba, 4335, entrada, 200 pesos, ¿se puede reservar, creo, no? 4772-9042, 4772-9042, Alejandro Manzoni, trío, con Alejandro Manzoni, Guido Martínez y Leandro Sabelón, una hora y pico, una hora y media de show. Sí, una hora y media larga. Pongámosle dos horas y un vinito, ahí en Circe. Ahí se lo ves artesanal. Artesanal, bien ahí, sí, sí. Sí, y esto ya cerramos el año, entonces, con esto. Sí. Bueno, por mi parte no me queda más que agradecerte la movida, el cambio de horario, que fue casi el último momento, pero estuvo bueno porque... No, buenísimo. Te alivianamos tu noche. No, buenísimo, estoy veniendo de las clases hoy. El tema que vamos a escuchar para cerrar, Pan Casero, ¿de qué disco es? Es de mi primer disco también, es un tema que es piano solo, es un chamamé. Ajá. Chamamé raro, pero es un chamamé. ¿En qué te, digo, porque uno ponerle nombre a un tema instrumental, imagina, no tiene letra, digo, ¿no? No tiene letra, es cierto. O sea, ¿de dónde viene el nombre? O sea, qué sé yo. En algunos temas, porque la inspiración me pinta, este no, este, mirá, la cosa fue así. O sea, ¿por qué? Pan Casero. Pan Casero, ¿no? Por eso, compuse un chamamé y no tenía nombre, digo, ¿cómo le puedo poner? Y pensé, Pan Casero, ¿qué es tu nombre? Y quedó Pan Casero. O sea, pero te vino Pan Casero a la cabeza. Te vino Pan Casero y quedó. O sea, podía haber sido, no sé, churro relleno y le metías churro relleno, digo, no sé. No quedaba tan bueno, para un chamamé no quedaba bien. Un churro, no, no quedaba bien. Sí. Y hay que, o sea, los nombres salen así, como... No, hay unos que sí, este tema que tengo coloreado Pampa, como es un homenaje que yo le hice a Bach, pensé, por ejemplo, le iba a poner Malambo Barroco y no me gustaba nada, digo, qué feo que era. Y empecé a buscar, viste, ahí en los sinónimos de las palabras y la palabra Barroco, en realidad, uno de los sinónimos es coloreado. Ajá. Entonces, puse coloreado Pampa. Claro, la Pampa coloreada con unas cositas diferentes, claro. Bueno, y ahora vamos a escuchar, entonces cerramos con Pan Casero, ¿eh? Vamos a quedar en contacto, igual ya tenemos celulares y todo, así que, por ahí, cuando estés con ya el octeto a punto de salir el disco, hacemos nota con el disco, hacemos alguna cosita, si podés tal vez te cedí el piano, nos delitas con alguna cosita en vivo. Seguro. No digo el octeto, porque no sé cómo podemos hacer con el octeto, pero algo vamos a inventar, así que nada, no me queda más que agradecerte la movida esta noche, quiero que vos me cierres la nota, invita a la gente este viernes, y de paso hacerme de presentador y presentarme de Pan Casero, el aire es tuyo, frase nunca dicha, el aire. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, el tema que vamos a escuchar es Pan Casero, en Chamamé, bueno, los espero este viernes a Cancirse, que no me acuerdo de la dirección, Carlos, ¿cómo es? Córdoba, no sé cuánto. Córdoba, 4, 3, 3, 5. Se ir muy bien. Acordate, porque te iba a decir, porque tenés que ir. Voy siempre, porque es de unos amigos, el briche. 4, 3, 3, 5, Córdoba, bueno, los espero. Un lugar, si no fueron nunca, es muy lindo y muy fácil llegar, aparte, porque de acá, derecho, nomás salen para... Derecho, es como llegar a la radio, es allá derecho, por Córdoba, agarrás y llegas alto. Listo, no, muy lindo lugar, en serio, aparte tiene muchas cosas de arte, de pinturas, es muy alegre el lugar, y se escucha música fenómeno. Bien, y nos vamos con... Con Pan Casero. Gracias.